Bueno, muy buenas noches a todas y a todos, un agradecimiento especial al rector de la universidad por habernos impulsado esta invitación y un saludo a todos los que nos están hoy acompañando, personal docente, personal directivo de la institución, distintos chicos estudiantes que hoy están acá. Después de un poquito la historia de cómo llegamos a esta documentación porque me parece que en la historia también de cómo la encontramos hay algunas cuestiones como para tener en cuenta y como para analizar. Creo que era jueves, jueves 31 de octubre del año pasado, tipo 5 o 6 de la tarde, me llama a mi despacho, el jefe de la Fuerza Aérea, tiene más o menos este diálogo, yo tenía una reunión así que tuve que salir y atendernos de otro lugar y me dice el ministro, me acaban de informar que en el subsueldo del edificio Cóndor hay documentación que es documentación sensible del proceso de reorganización nacional del 76 o una cosa de esta característica, ¿qué quiere que hagamos? No haga nada y allí un grupo de funcionarios del Ministerio de Defensa encabezado por quien nos acompaña hoy en la mesa, la Directora Nacional de Derechos Humanos, Estela Segado, se apersonó al lugar y encontramos una cantidad de documentación que es mucho más extensa que estas 280 actas de la Junta Militar. La documentación estaba efectivamente en el subsueldo del edificio Cóndor, en dos cajas fuertes, después había un par de armarios que se podían abrir sin ningún tipo de dificultad y una estantería de 2 metros por 3 metros de largo en donde había distintos niveles de documentación. El ambiente no era un ambiente favorable como para preservar ninguna documentación, cuando tomamos la decisión de primero abrirle esa caja fuerte, que no la pudimos abrir, tuvimos que abrirla con moradoras. En la apertura de las cajas fuertes, ahí estaban efectivamente las actas, las actas estaban en bibliolatos, 6 bibliolatos que son los 6 bibliolatos que están reproducidos en estos hay tomos, por eso intentamos reproducir como estaban originalmente, por eso cada uno de los bibliolatos no tiene la misma densidad de páginas, son distintos en función de esa reproducción original. Trasladamos todo ese material a un lugar mucho más apto, también dentro de la Fuerza Aérea, específicamente nos fuimos al edificio Alas, el edificio Alas es un edificio también de la Fuerza Aérea, donde ahí dispusimos de dos departamentos, un departamento y medio, en donde desde ese momento hasta la Semana de la Memoria, hasta el 24 de marzo, estuvimos trabajando fuertemente con todo un equipo encabezado por el Tera Segado para la clasificación, la calificación y la digitalización de todo el material allí hallado. ¿Qué nos propusimos en ese momento? Lo que nos propusimos es llegar a este marzo con esta documentación que estuviese al alcance de todos los argentinos, en esta idea de que la construcción de la memoria es un hecho continuo y que la construcción de la memoria también conta de esto, de que toda la documentación que se pudiese hallar esté al alcance de la mayor cantidad de argentinos por diferentes herramientas o por diferentes métodos. Y construimos tres herramientas. Y llegamos, digamos, con un enorme trabajo desde todo el equipo de la Dirección de Derechos Humanos, llegamos para la Semana de la Memoria con las tres herramientas constituidas. La primera herramienta fue haber calificado, clasificado y digitalizado el 100% de la documentación. Casi recuperamos la totalidad de la documentación, había documentación que estaba en mal estado, o sea que hubo que intervenir sobrela para recuperarla. El físico de esa documentación está depositado en la biblioteca de la Fuerza Aérea. Quisimos mantener también una identidad con el lugar en donde encontramos esa documentación porque nos parece que también es parte de un análisis o de consideraciones que uno puede hacer, digamos, por qué se encontró en ese lugar, en esa fuerza, digamos, toda esta documentación. Allí instalamos dos puestos de consulta que con un turno previo cualquiera puede ir y revisar la totalidad de la documentación. Obviamente hay un índice, un interenario de cómo recorrerla a la totalidad de la documentación y ver toda la documentación, toda la documentación digitalizada y eso está funcionando desde la semana previa al 24 de marzo, digamos. También ahí armamos un laboratorio, ¿no? Ahí, sí. Un laboratorio de conservación también en la sede de la Biblioteca de la Fuerza Aérea. La dejamos establecido, ya como una dependencia más del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, un laboratorio de conservación de documentación. Lo otro que hicimos es esto, la otra herramienta que construimos. Como nos pareció, sin duda, que las 280 actas que reflejan 280 reuniones de la Junta Militar durante la dictadura, tenían un valor en sí mismo dentro de ese volumen documental. Son 11.774, 75 volúmenes documentales, la totalidad de la documentación hallada. Decidimos hacer una edición impresa, limitada, digamos, ¿no?, de la totalidad de la sala. Que lo que estamos haciendo es repartirla fundamentalmente para que queden depositadas en bibliotecas de acceso al público, de acceso al conjunto de los argentinos. Y que también nos pueda permitir este tipo de reuniones, que nos permita también difundir todo lo que significa esta documentación. Hemos seguido un camino institucional, prestandole especial atención a todo lo que son las universidades, a todo lo que son las universidades nacionales. Y también hemos seguido un camino alrededor de las asociaciones, de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, sobre todo la cosa, con fuerte compromiso en esta temática. O, hoy a la tarde, entregamos una documentación similar a la CTA que preside Ugo Yasky, que los secretarios de Ugo Yasky también, con un fuerte compromiso en lo que significa la lucha por los derechos humanos. Y la tercera herramienta que construimos fue abrir una página web, un sitio web que se llama www.archivosabiertos.com, en donde todo el tiempo le vamos cargando nueva documentación. Entre ellas están las actas secretas de la dictadura, así que el que no quiere venir a la biblioteca entra en www.archivosabiertos.com y puede recorrer la totalidad de las 280 actas en PDF que están reflejadas en esta edición. Le cargamos a esa página web, producto de esto que decía anteriormente, de este circuito que hacemos en las distintas universidades nacionales, le cargamos una documentación, que también puede ser de interés de muchos de ustedes, una documentación que tiene que ver con documentación que estaba, no ya en las actas, pero que sí que era parte de la documentación allá en el edificio Cóndor, una documentación que tiene que ver con la relación de la dictadura con las universidades nacionales. Allí hay intervenciones, quienes fueron los interventores, cartas de reconocimiento y agradecimiento de los interventores de cada una de las universidades al proceso de reorganización nacional, intentos de fusiones, intentos de división de las distintas universidades, intentos de cambio de nombre. También hay, algunos se deben recordar, allá después de la guerra de Malvinas, allá después de la guerra de Malvinas, se empieza a empezar, no me acuerdo, estudiaba ingeniería en Rosario, y antes del 30 de octubre del 83, de las elecciones, se empezaron a hacer elecciones en el centro de estudiantes, en distintas universidades, y también hay información sobre esas elecciones, sobre quienes participaban, o que eran los estudiantes que fomentaban ese tipo de situación, también están cargadas en esa página web. ¿Qué es lo que tienen las actas? Bueno, las actas hay que ver lo que tiene y lo que no tiene, digamos, ¿no? Lo que no tiene, que a mí me pareció singular, y se lo transmito, se lo cuento a todos, digamos, ¿no? Bueno, primero no empiezan en marzo del 76, empiezan en julio del 76. Es decir, que hay tres meses en donde o no hubo reuniones de la Junta o no hubo actas, claramente. Pero el primer acta empieza en julio del 76, y termina el último acta, el 24 de noviembre de 1983, 15 días antes de la asunción del primer gobierno constitucional, del doctor Raúl Alfonsín. En ese último acta se procede a la disolución de la Junta Militar. La Junta Militar, digamos, vale la pena recordar, era el organismo máximo de la dictadura, hasta el punto que era el organismo sobre el cual caía la decisión de elegir el presidente de la República, digamos, ¿no? ¿Qué otra cosa no está, digamos, no? Que a mí me pareció novedoso. No hay ninguna referencia al mundial del 78. Tampoco hay ninguna referencia a la guerra del 82. En esos dos hechos, que fueron dos hechos importantes, digamos, ¿no? De distintas magnitudes y distintas valoraciones y distintas significaciones, no hay referencia de la Junta Militar a esos dos hechos. ¿Qué cosas hay? Bueno, hay un especial hincapié en la cuestión de papel prensa en los años 76 y 77. De hecho, en las actas que van desde julio del 76 a septiembre, octubre del 77, que es el último acta que habla sobre papel prensa, el 60% o 65% de las reuniones toman la cuestión de papel prensa. Cada vez que hablan de papel prensa, hablan de la detención de la familia Greiber. O sea que, para cualquiera que te haga una lectura de las actas, está claro que la cuestión de la detención de la familia Greiber y la venta de las acciones de papel prensa estaban absolutamente unificadas para la visión de la dictadura. Tan claro es que, digo, dicen, 5, punto número 5, 5.1, análisis de la detención de Lidia Papaleo Greiber, 5.2, venta, evolución de la venta de las acciones de papel prensa. O sea que está claro esa unidad o esa mirada que tenía la dictadura, digamos. Cuando nosotros dijimos esto, en el momento en que lo anunciamos, algunos periodistas del diario Clarín dijeron que había enturbiado un muy buen anuncio, que era la recuperación de todo documento haciendo esa referencia excesiva a papel prensa. Yo digo, la referencia sobre papel prensa no la puse yo, la puso la Junta Militar en las actas de las dictaduras, digamos. Y tampoco había que recuperar demasiado, porque me olvidé de contarles que junto con esta documentación había un índice temático, un librito verde con un índice temático, en donde usted entraba en la letra P y decía papel prensa, decía el acta y la fecha en la cual se hizo referencia. Así que estaba perfectamente ordenado y planificado. También hay muchas actas en donde se hace referencia a la cuestión de... preanunciaba la Junta Militar o preveía que aquel fallo arbitral de Gran Bretaña sobre la cuestión del Vigle iba a salir desfavorable y cómo van tomando la decisión para tensionar en aquella cuestión que casi nos llevó a la guerra con Chile por la cuestión del canal de Vigle. Aparece claramente las actas en donde se hace referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79. Allí hay un acta en donde la dictadura toma la decisión de dejar de utilizar el término desaparecido en los documentos oficiales o en los relatos oficiales de sus dirigentes y lo cambian por persona de paradero desconocido. Hay otro acta en donde toman la decisión de mandarle la directiva a la CAL para que la CAL haga un dictamen favorable a crear la figura de presunción de fallecimiento, cosa que no se termina logrando, no se termina realizando nunca. Aparece, sí, después de la guerra de Malvinas, muchísimas actas, una continuidad de actas bastante importantes, digamos, que fundamentalmente hacen referencia a todo el proceso de la retirada, de la retirada de la dictadura, las distintas miradas sobre lo que significaba la posición ante la ley de autoemmitía, en donde claramente la fuerza aérea parece diferenciada de las otras fuerzas, digamos, en cuanto a la ley de autoemmitía, hasta llegar al último acta que es la que le hacía referencia anteriormente. Son 280 actas, corresponden a las 280 reuniones que celebró la Junta Militar. Las reuniones se hacían en distintos edificios, en general eran los edificios en donde cada una de las fuerzas tiene su sede, en función de dónde se hacía la reunión, el secretario general de esa fuerza era el que labraba el acta y obviamente como cualquier asociación civil conjunta vecinal que hace un acta se firma en la reunión siguiente, digamos, ese era más o menos el mecanismo. Todas las actas tienen las firmas originales de quienes eran los comandantes en jefe de esa fuerza, la primera acta tiene la firma de dividir a Macera y a Bosky, es un impacto, digamos, verla de esa manera porque uno se imagina dónde estaba en ese momento, y uno se retrotrae a dónde estaba uno en ese momento y qué representaban estos personajes en ese momento. Me parece que tiene un valor histórico importantísimo, digamos, porque se conocían algunas actas en formas aisladas, pero todo el relato desde el poder, digamos, nosotros, yo recién decíamos los periodistas, decíamos, bueno, nosotros en general siempre hemos construido el relato de la dictadura desde nuestro lugar, desde el lugar de los que fuimos los que nos suprimieron libertades de distinto tipo, pero bueno, acá hay una mirada de quién estaban en el centro del poder, de qué eran las cosas que les preocupaban y de qué cosas se ocupaban y qué cosas, para también no ser ingenuos, decidían colocar en un acta, digamos, ¿no? Porque supuestamente habría una cantidad de cosas que en un acta no iban a estar colocadas, digamos, ¿no? La documentación, el resto de la documentación, hay muchísima documentación de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, mucha documentación económica, nosotros de hecho cuando empezamos a descubrir que había mucha documentación económica hicimos un convenio con la Comisión Nacional de Valores que también participó con su equipo de investigadores en el análisis y la clasificación de toda la documentación, sobre todo para que la Comisión Nacional de Valores nos vaya indicando qué documento podía ser importante y que otro no revestía tanta importancia. Digamos, están todas lo que significan las expropiaciones al grupo Hedvar, que terminan expropiándose, y obviamente también, consiguientemente, el grupo Graiber. Eso está en la Comisión de Asesoramiento Legislativo y también están referencias dentro de las actas. El intento de privatización de Austrat. Los debates previos, digo, debates entre comillas, eran las opiniones que había alrededor de la ley de radio, de la modificación de la ley de radiodifusión que se hace en 1980. Cada paso quedaba en la dictadura en este sentido, digamos, ley de educación, ley de reforma de la ley de radiodifusión, la ley de reforma de la ley de radiodifusión, la reforma de la ley de identidad financiera, la ley de la garantía de depósitos bancarios, son leyes que recogen siempre opiniones de los interesados, digamos, ¿no? Entonces, la ley de reforma de las entidades financieras, obviamente, la opinión está en las opiniones de los bancos, la ley de reforma, o decreto ley, digamos, ¿no? De reforma de la ley de radiodifusión, está la opinión de ADEPA, de la organización que los agrupaba, y aparece claramente otra conclusión, digamos, ¿no? Que es el carácter cívico-militar del proceso del 24 de marzo de 76 al 10 de diciembre de 83, digamos, ¿no? Porque en cada una de las cuestiones o de las iniciativas que tiene la dictadura, hay presencia clara del poder económico, por sobre todas las cosas, cosa que tenía una cabeza clara que era el ministro de Economía, digamos. Inclusive hay una discusión alrededor del tema de papel prensa, en donde la Armada plantea que lo que hay que hacer es expropiar y llamar a licitación las acciones, y Martínez de Hoz se opone, diciendo que, ¿no?, iba a ser una muy mala señal para la comunidad internacional, digamos, ¿no?, apropiarse del sector, de acciones del sector privado, entonces lo que había que hacer era seguir propiciando la venta, digamos, ¿no? El proyecto de papel prensa destinado a Clarín y Nación, fundamentalmente era un proyecto del ejército argentino y de Virela, digamos, con tensiones con la Armada en ese momento, que habrá tenido otro proyecto, digamos, ¿no? No, no, claramente en este sentido, pero eso también se encuentra expresado en la documentación aledaña, por decirlo de alguna manera, que está conjunto con estas actas. Tres reflexiones casi finales. La primera reflexión es que siempre hacemos, digamos, ¿no? Nosotros no hubiésemos podido llegar a esta documentación si no hubiese sido porque el jefe de la Fuerza Aérea no levantaba el teléfono y me informaba desde allá. Este es un dato de la realidad, para decirlo claramente, ni siquiera tenía la obligación de mentirme. Con no informarme, nosotros no llegábamos, no llevábamos algo que fuese de casualidad, digamos, ¿no? A esa documentación, digamos, ¿no? Y yo creo que este es un elemento digitivo de este hecho. Y que también muestra fuerzas armadas con una mirada más hacia el futuro y con menos anclaje en el pasado, digamos, ¿no? Creo que en realidad eso muestra la decisión del jefe de la Fuerza, digamos, en lugar de quedar aclado en el pasado, tomó la decisión de informar y ahí en esa misma decisión estaba pensando en el futuro de la Fuerza, ¿no? En segundo lugar, la documentación y el trabajo posterior que hicimos sobre la documentación la convierte, no es que quiere maximizar esto, pero seguramente en uno de los hallazgos más importantes desde el punto de vista documental desde la recuperación de la democracia. Por la identidad, porque está toda agrupada, porque se pueden tener miradas a partir de sacar conclusiones de diferentes maneras a la hora de analizarlo. O sea que la documentación en sí mismo tiene un valor, a mí me parece que más que importante desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista documental. Si tiene valor probatorio en la justicia, esa será la responsabilidad de la justicia. No podremos, no seremos nosotros los que determinaremos eso. Sí, en el caso del juez que lleva adelante la causa de papel prensa de Colini nos solicitó copia certificada de las actas y se la hemos mandado en forma inmediata. Entiendo que en la causa de papel prensa solamente había un acta que era el acta número 14 que era la que hacía referencia concreta a la transferencia de las acciones. Y la tercera reflexión que nosotros hacemos es que es inevitable que si uno después de 37 años puede lograr esta documentación con este estado de conservación, documentación que fue producida hace 37 años, ¿cómo no retroalimentar las expectativas de poder encontrar lo que falta? Eso es inevitable. Nosotros la tenemos siendo una cuestión tan sensible somos absolutamente moderados y prudentes en todo lo que significa esta generación de expectativas pero así como en el mismo momento que yo le instruía a la Dirección Nacional de Derechos Humanos que se ponga y se haga cargo de toda esta documentación y que la lleve claramente en el tiempo para poder tenerla para esta fecha del 24 de marzo. También le instruí a los jefes de cada una de las fuerzas para que intensifiquen la búsqueda la requisa en distintos lugares o en distintas reparticiones de la fuerza independientemente de que si se haya hecho alguna requisa anterior y también puntualizando quizás en aquellos lugares de tránsito no habitual. En ese marco encontramos aquí en Campo de Mayo los legajos los 7.000 legajos que corresponden a detenidos en la cárcel militar de Magdalena ustedes van a recordar entre esos legajos estaba el de Jacobo Tigre el de Jorge Tallana Padre le entregamos en un acto en el Ministerio de Defensa de forma simbólica la copia de esos legajos que es eso es el legajo de alguien que está privado de su libertad de alguien que estuvo preso por la dictadura y que tiene un valor de reparación si se quiere un valor simbólico pero un valor de reparación individual digamos así que nosotros creemos que que ha sido este hallazgo documental como como decíamos recién ha sido un aporte importante a la construcción de la memoria digamos construcción de la memoria que es un proceso permanente digamos y que es un proceso que permanentemente uno tiene que elaborar digamos esa construcción no 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 es un procedimiento estático digamos en general como tiene que ver muchísimo con los debates culturales que suceden en un país los debates culturales a veces uno cree que están saltados en un sentido y después uno se da cuenta que no están así digamos sino basta ver este reflotamiento de opiniones o de propuestas con tu fijo claramente derechoso que uno pareciese que dos años atrás o tres años atrás no iban a tener ningún tipo de espacio dentro de la sociedad y por el contrario vuelven a aparecer digamos entonces a mi me parece que todo lo que hagamos y todo lo que ha hecho el gobierno fundamentalmente en lo que significa la construcción de de la memoria es es un hecho más que importante desde los juicios memoria y verdad y justicia la declaración de del feriado del 24 del 24 de marzo digamos que permitió que las movilizaciones del 24 de marzo vuelvan a ser masivas vuelvan a ser convocantes y tengan un impacto importante en el conjunto de la sociedad hasta este hecho que permite consolidar esa construcción de la memoria que es un proceso continuo dinámico y que sobre todo nosotros los militantes del campo nacional y popular nunca debemos creer que es un proceso que se cristaliza y que queda estático digamos no siempre hay tensiones hacia adentro hacia adentro de esta sociedad digamos y esas tensiones uno tiene que uno tiene que saber que existen y que esta es la sociedad que tenemos ¿no? recién hablaba con con los compañeros de la CTA y hablábamos de algunas cosas yo recordábamos los 90 ¿no? y el proceso privatizador de los 90 y yo digo antes de privatizar todas las empresas todas las empresas públicas lo que era un capital social de generación y generación en los argentinos lo que tuvimos fue una derrota cultural porque muchísima la resistencia efectiva al movimiento privatizador fue una resistencia reducida a los dirigentes gremiales y a los dirigentes sociales en algunos militares políticos el conjunto de la sociedad argentina vivió casi con indiferencia y muchísimos según lo que indicaban las encuestas de la época creyendo que todo lo que era estatal era malo de lo que era estatal era corrupto era ineficiente y ineficaz y que con la privatización de los servicios públicos íbamos a tener mejores servicios públicos más baratos y más eficientes digamos todo eso lo precedió un debate un debate cultural un debate cultural que también estuvo presente con todo lo que sucedió previo al golpe del 24 de marzo del 76 así que a mí me parece que que este ejercicio que uno hace a veces a veces algunos escuchan que dicen bueno pero ustedes siempre con lo mismo digamos bueno esa es una señal digamos porque cuando te dicen ustedes siempre con lo mismo porque quieren que deje de hablar esto digamos los incomoda que uno hable de determinados temas y los incomoda porque intentan estar cómodos en otro lugar digamos y nosotros bueno hemos intentado gobernar este país durante todos estos años desde un lugar de incomodidades digamos nadie puede pensar que cuando la Presidenta de la Nación tomó la decisión de de enviar al Parlamento la ley de servicios de comunicación audiovisual y de modificar la ley de medios no tenía clara conciencia de lo que le esperaba desde el punto de vista de su comodidad digamos que era la diatriba permanente durante años de los multimedios más importante pero bueno es así digamos cuando uno quiere gobernar en sentido nacional y popular en general siempre termina buscando un lugar incómodo porque incomoda lo que tradicionalmente detentaron el poder en la Argentina bueno entonces este es el el aporte y les agradezco muchísimo que al rector a la directora de la biblioteca sé que le van a dar un uso más que importante y a todos los que nos han venido a escucharlo muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos